Hola a todos, espero que se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy es sábado, vamos a llegar a Loxo. Le dije a mi esposo que encargara sus puros porque ya hace rato que se le terminaron y el muchacho dijo que quería esperar que llegara lo del Buen Fin para mandarle las promociones, así que el día de ayer ya quedó. Ya estamos en Coppel. Desde el día de ayer le dije a mi esposo que me trajera Coppel porque quiero una aspiradora. Pensaba comprar un poco de decoración de Navidad, pero en realidad que hay prioridades y esto sí nos va a ser muy útil. Ya saben que aquí hace muchísima tierra y nos va a servir también para limpiar el auto o algunas zonas de casita. Y les estoy mostrando que está en promoción la licuadora Ninja. Recuerdan que todo esto era muy caro. Ya hay muchísimas promociones y miren, esa batería en tono verde olivo, muy bonita. Cada vez, cada vez hay más cosas y esta área es mi favorita, la de la cocina. También les grabé un poquito de lo que tienen de Navidad porque sí, todavía falta, todavía falta más de un mes. Así que todavía tienen tiempo de venir a comprar un poco de decoración. Y como les digo, yo preferí comprar la aspiradora, pero igual, sí, las decoraciones son muy bonitas. Me llamó la atención este cascano, ese es en tono rosa, que ya hay muchísimas opciones de colores para decorar en Navidad. Ese sofá es el que tenemos en casita y miren, ese cuadro está precioso, está en mil pesos. No se me hizo caro y aquí están los refrigeradores, que mi amiga Susana me dice que también tiene ganas de un refrigerador de este tipo de tres puertas. Así que les grabé algunos refrigeradores que los tienen en muy buen precio. Antes recuerdo que todo, como les digo, todo era mucho más caro, pero ya también, si nos lo proponemos, si podemos, ahorramos y hacemos el sacrificio de no gastar en cosas que no son tan necesarias para tener algo así. Y aquí, miren qué bonitos, no le hace justicia a la cámara, este es como un gris oscuro o gris Oxford, algo así creo que le llaman. Estos son los que tienen el congelador en la parte de abajo y trae sus canastillas para organizar muy bien. Yo prefiero el de dos puertas, me gusta muchísimo más, miren como este, este que le digo es un gris oscuro, muy bonito, pero la cámara nomás no. Y por último, también les mostré ahí los tanques para el gas, fue muy rapidito, ahí están, miren. Los tanques para el gas que no debe de faltar, esas que a veces son muy buenas para las emergencias. Y me encantó este comedor que no lo había visto en un video anterior que les grabé algunos comedores en otro Coppel, no había visto este. Me encantó esa silla, se ve muy cómoda y sí se ve de buena calidad, se ve muy maciza. Y las cocinas que también hay diseños muy bonitos. Pues, ¿qué creen? Que aquí andamos pues en el centro todavía. Mi güerita, mi cacatúa, se le terminaron las almendras y sí nos costó un poquito de trabajo el estacionarnos para ir a Especias Moy. De hecho, hay evento, hubo evento ahí en el parque. No, dejo la entrada. de la cosita esa que se apaga para el enchufe para ponerlo ya donde está la cama tuya ahí lo puedes poner, atenderlo para agarrarte mientras estábamos haciendo línea ahí dejé a mi esposo bueno ahí estábamos muy cerca me vine a grabarles los suéteres navideños miren que bonito este en tono como guinda con Snoopy y este que tiene a Grinch o al Grinch muy bonitos como en unos 20 dólares aproximadamente casi 400 pesos por último pasamos a cargar gasolina ya estamos cerca de casita nada más que el muchacho se fue a feriar aquí lo estábamos esperando pero mi esposo también aprovechó para pasar aquí a esta área a poner un poco de aire a las llantas de adelante y ahí están los trailers miren esperando el semáforo y ahí es la tienda Trooper esta va a ser para un regalo no la había comprado porque se habían terminado miren mi viejo quiere probar tequila de Luisito Comunica ahí anda afuera ya traje la aspiradora a ver a ver cómo funciona y esto traje de la muestra agua te horneado almendras para mi güera y polvo para hornear ahora sí encontramos jugo de naranja también jugo verde estos le gustan a mi esposo agarré este aceite estaba en promoción 2 por 63 pesos y es de 946 mililitros lo que sí está bien caro es el ajo no tenía precio ahí pero yo sé que está caro fueron 35 pesos este queso amarillo 27 pesos y estos champiñones que estaban sueltos en 99 el kilo aquí fueron 12 pesos y mi esposo estuvo agarrando 3 guayabas que también fueron como 13 pesos aquí fue todo fue todo lo que traje pues también quería llegar voy a estar poniendo un poco de música de fondo porque si mi esposo tenía música no muy alta pero de repente si se escucha ya quitó la cajita que les mencioné en el video anterior que fue cuando estuve haciendo la limpieza aquí de la cocina y pues estoy echando desengrasante para limpiar muy bien esta también necesita limpieza tiene mucho polvo ahora me voy a poner a limpiar la lámina de aquí del área de la barra fue lo único que me faltó limpiar lo que está del lado del zinc y del asador ahí sí limpie y aquí le estoy pasando un trapito para quitar el polvo de la barra aquí pues ya limpiecito ahora me voy a poner a dar una barridita porque sí si hay tierra me van a creer que sí saqué basurita y tierra solamente de un día nos fuimos para el Oxxo a comprar las sodas nosotros tenemos envases retornables ahí mi yerno traía dos pequeñitos que son como de litro y medio y también los estuvo comprando eso se los lleva para el otro lado aquí también tienen pan recién horneado y estuve agarrando uno solamente comí un poquito y el otro me lo llevé a casita ya más tarde se lo di a mi esposo nos preparamos un cafecito y no pueden faltar los dulces aquí en el área del Oxxo igual cuando va uno al super verdad nos venimos al Welton ya saben que está muy cerca de casita por un poco más de carne y por lo que faltaba y yo estuve agarrando este papel que ya tengo rato comprándolo y también la leche porque el día de ayer el día viernes todavía no llegaba la leche es leche americana se unen una ¿se unen una? ¿sí? la corte mucho lo mismo dale vuelta bien ahí nomás ¿ya? ¿masas? pero esto se le va a caer porque ahorita el último va ¿cómo se llama? bueno si lo voy a meter con este suegra que quiere de una en una es que es más rápido ¿sí? le va a dar lo vas a golpear le va a dar le va a dar el calor por todos lados y es que sí ¿sí? no 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 ¡Gracias! 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 También amasé un poco de maseca antojitos. Me encanta esa maseca. Pero, mientras tanto, le dije a Carlita que me preparara un taquito porque ya era un poquito tarde. Ya tenía hambre. Y aquí están las costillas. Ya casi están listas. Me preparé unos taquitos de tripita. Muy rico que quedó todo. Ya... Ya recogí la basura. Ya fui a tirarla. También las mesas ya las limpie. Ya están adentro de casita. Estos son los platos. Ya les he dicho que no utilizo desechables. Y, pues, también aquí están los sartenes. La olla donde cocimos las tripas. Y, pues, no está tan fresco. Hace rato sí estaba un poquito más frío. Pero sí voy a ir a lavar los trastes allá adentro. Vale más. Y las tablas esas sí ya están limpias. Las tablas ya están limpias. Las voy a guardar. Y estoy probando unos micrófonos. Es que no los había... ¿Cómo se dice? Configurado o algo así. Pero una sobrina de mi esposo. Que estuvo este día aquí en casita. Le pedí de favor y ya quedó. Y estuvimos haciendo una prueba. Y ya no se escuchan tanto los ruidos. Como de los trailers. O un poco de música que esté cerca. Espero que, pues, sí. Que sí sea mejor calidad por ese lado. Porque ya ven que aquí sí hace muchísimo ruido. Y ya lo estarán viendo y escuchando. Como en este momento está pasando un trailer. Pero, bueno. Ya estamos probando los micrófonos. Y, pues, ahora sí. A lavar los trastes. Estos son los micrófonos. Los encargué en Temu. Salieron en menos de 200 pesos. También venden de una sola pieza. Pero encargué el que trae un par. Trae su cargador. Este para reducir ruido. Como cuando estamos afuera. Como el viento. Este es el que se pone aquí. Para, pues, como receptor de los micrófonos. Es tipo C. Es muy fácil. Solamente lo ponemos donde es. También ponemos a cargar el celular. Y al encender los micrófonos. Aquí está. Aquí está. Tenemos que mantener presionado unos 3, 4 segundos. Ahí está. Ya está en verde. Quiere decir que ya está listo para poder grabar. Pero no les puedo decir más. Porque la sobrina de mi esposo fue la que me estuvo poniendo esto. Me descargó una aplicación. Ahí les voy a poner cómo se llama la aplicación. Porque no todos los celulares, pues, ya vienen listos para este tipo de accesorios. Pero dice que fue muy fácil. De hecho, estuvo mirando, pues, videos cortos de esa aplicación. Que la mayoría de las personas accedemos para obtener resultados rápidos. Ayer no les mostré la aspiradora. Es esta de Coblen. Sabemos que es una marca reconocida. Le pedí la ayuda a un muchacho ahí de Coppel. Le dije que quería una aspiradora tanto para limpiar lo que es la camioneta, el automóvil, como para casita. Ya saben que aquí, pues, sí, las tormentas de arena, pues, estamos en el desierto. Así que creo que sí necesitamos una aspiradora. Pero ya, ya aquí la tenemos. No trae tantos aditamentos. Solamente este que utilizamos para aspirar. Y me parece que es muy fácil. Miren. Ahí está. Lo que no sé si sea el mismo filtro. Porque no he visto el instructivo. Si sea un filtro, pues, lavable. Miren. Aquí nos da opciones hasta para la tapicería. Cuando los lavabos están tapados. Y hasta para inflar globos. Así que es muy buena elección. Y ya próximamente que la probemos, les estaré mostrando cómo funciona. Y, pues, es de un material de plástico duro. Y, pues, también será muy fácil de limpiar. Ah, y no les he dicho el precio. Estaba en $1,399, pero la encontré con descuento de $400 pesos. Así que salió el $999. También me sugirió el muchacho que agregara un seguro. Este fue de tres años por $240 pesos. Que no, no se me hace muy, muy costoso. Y dice, pues, para poder arreglarla en caso de que tenga alguna falla. O si de plano ya no funciona, me la reemplazarían por un artículo nuevo. Les cuento respecto a esta lavadora que no exprime. Sí lava, pero no me exprime la ropa. Mi esposo me la quiere checar. Estaba esperando que se fuera el calor. Pero lo que resulta es que en menos de una semana pasamos de calor a frío. Y en estos momentos mi esposo está trabajando en el turno de la tarde. Les quiero grabar limpieza en estos días. Pues, hoy ya es domingo. Ya les grabé un poquito el día de ayer. Continuamos con lo de la lavadora. Yo lo que quiero es una lavadora de segunda mano. Porque he ido a Bodega Horrera. He ido a Coppel. Y he visto como clientes dicen que pues las lavadoras las regresan. Porque pues no exprimen, no lavan bien. Hace poco miré que estaba una lavadora en Bodega Horrera. Como en $6,700 pesos. Y dije, qué barata está esa lavadora. Hasta le pregunté al muchacho. Y me dice, ¿sabe qué señora? Esa lavadora la regresaron como en cuatro o cinco días. Dijo, ¿por qué no? No exprimió bien. Y pues qué bueno. Qué bueno que lo dijo. Tenía necesidad de perder mi tiempo en ir a recoger la lavadora y vuelta para atrás, ¿verdad? Y en caso que el muchacho o mi esposo no me puedan arreglar la lavadora, ahí donde rentan lavadoras, ahí arreglan y también venden. A lo mejor me la pueden recoger por un dinerito y yo pues compraría otra. La lavadora igual, ¿por qué no? No quiero una lavadora que porque esté muy bonita, esté nueva y no dure. Esta lavadora tiene como 12 años, esa lavadora. 12 años. Y un muchacho me dijo que podría ser el reloj, podría ser el reloj. Bueno, pues a ver qué pasa. Ya cuando mi esposo salga tempranito me la estará checando. Ya la ve muy temprano. Y aquí, pues cuando los días están soledaditos, con viento se seca la ropa, pero cuando se viene el frío, pues se viene también muy fuerte. Y nos podemos enfermar eso de estarnos mojando, ¿verdad? Y pues estoy esperando a Carlita. Dijo que iba a pasar ahorita en un ratito más. Así que bueno, ya les grabé, ya les estuve grabando el día de ayer. Así que aquí vamos a despedir este video. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por sus bonitos comentarios. Y si saben de algunas marcas o modelos de lavadoras que les han funcionado, que les han durado. Les pido que me ayuden con eso, que me dejen un comentario. Y nos estaremos viendo hasta pronto con el favor de Dios. Y les mando muchas bendiciones.